En búsqueda de crear una política salarial en nuestro país para las personas que laboran en las distintas entidades públicas, el presidente Otto Pérez Molina revisó algunos puntos a tratar en esta iniciativa, entre ellos reformas y el fortalecimiento de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Dicho tema se desarrolló durante la reunión de gabinete de este lunes, según lo dio a conocer el dignatario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.